Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista, pero es que hasta sufrí. Andarás bien por las sesenta y seis, se menea, pero es que hasta eres, son dos mil millas, nos también podrás hacer. Andarás bien por las sesenta y seis. Andarás bien por las sesenta y seis. No lo lo podrás hacer. Andarás bien por las sesenta y seis. 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 Muchas gracias. Andarás bien. Andarás bien por las sesenta y seis.